El decreto para evitar la exclusión social acordado por la Junta de Andalucía beneficiará a la ciudad con la llegada de más de 700.000 euros que se dedicarán a la contratación de desempleados en situación extrema y al mantenimiento de la ayuda a domicilio que reciben las personas con problemas de dependencia. La Arbella va a recibir dos cantidades dedicadas a la creación y consolidación de empleo. Una primera de 623.558 euros destinados a la contratación que según nuestros cálculos si se hacen contratos de un mes podría suponer algo más de 625 contratos en esta zona. Tenemos que denunciar de Izquierda Unida que frente a otros ayuntamientos que han recibido con satisfacción este decreto porque supone un alivio, no es la solución, pero es un alivio para el paro. Frente a eso la alcaldesa de Marbella lo ha solicitado prácticamente el último día en Istremi cuando consideramos que en esta situación dramática de muchas personas es una prioridad. En concreto son más de 623.000 euros los que se dedicarán a contratos temporales y algo más de 90.000 a las ayudas a domicilio. El ayuntamiento ya está adherido a este decreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!